Tras varios meses deteriorado con motivo de la tormenta que asoló nuestro pueblo el pasado 24 de agosto, esta mañana se llevaban a cabo las tareas de rehabilitación de las aspas del Molino Cariari. Unas acciones en las que el Ayuntamiento criptanense ha contado con el apoyo económico de la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades, cuyos representantes acudían hoy a presenciar estas labores, con las que se recupera por completo la imagen de la sierra. El alcalde criptanense Santiago Lazaro mostraba su agradecimiento a las instituciones por esta apuesta decidida por el turismo del municipio a través de una inversión que respalda la estrategia turística impulsada por el Ayuntamiento y dirigida al arreglo y conservación de nuestros recursos. Tener este patrimonio es un orgullo pero también supone una inversión importante, un continuo gasto de mantenimiento y para hacer una inversión de este tipo hemos conseguido entre todos invertir 45.000 euros entre la Diputación Provincial con 30.000 euros más 15.000 euros de la Junta de Comunidades para poder en primer lugar recuperar el aspecto de este molino con la sustitución del eje y de las aspas, que es el procedimiento que en estos momentos van a iniciar, la sustitución de esas aspas, y también con la intervención que se va a hacer en otra serie de molinos históricos, en mejoras ya menores de carpintería, accesibilidad, hitos de amarre, en fin, diferentes mejoras para que el aspecto de este conjunto de la sierra sea el espectacular que siempre tiene que presentar. Para la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, los molinos criptanenses son la imagen más representativa de Castilla-La Mancha en España y en el mundo, por lo que la Administración regional iba a estar siempre al lado del proyecto de promoción turística criptanense. A este respecto, Olmedo subrayó que a la contribución de la Junta en ese plan de sostenibilidad que el consistorio recibió del Ministerio, se sumarán otras actuaciones, como la próxima, que tiene que ver con la iluminación artística de los gigantes. También vamos a ver dentro de poco cómo los molinos de Campo de Cristana se van a ver iluminados a través de esa ayuda de 190.000 euros, unos molinos que ya en su momento quisimos iluminar desde el Gobierno regional y que el anterior equipo de Gobierno se negó a ello. Ahora ya sí, dentro de ese proyecto serio y contundente que tiene el Ayuntamiento y Santiago Lázaro como alcalde, vamos a ver en pocos meses cómo los molinos de viento lucen todavía más, si caben, más bonitos para engrandecer el patrimonio que tiene Campo de Cristana. Afirmaciones que también eran compartidas por José Manuel Caballero, quien reiteró que preservar, proteger y cuidar nuestros orígenes es fundamental para mantener la identidad. De hecho, para el presidente de la Diputación Provincial, el trabajo en pro del turismo desarrollado por las administraciones locales y otras instituciones durante este tiempo de pandemia había sido clave para que este año se consiguieran unos destacados resultados en el número de visitantes y por extensión en la mejora económica. Yo auguro que esta va a ser una primavera esplenderosa, floreciente desde el punto de vista del dinamismo turístico. Estoy convencido de que vamos a triunfar, si me permiten la expresión, y que vamos a atraer a numeroso público visitantes, turistas, nacionales e internacionales, porque a pesar de la pandemia y mientras combatíamos el virus, los que estábamos en las instituciones nos hemos dedicado también a lo importante, que era a seguir gestionando las necesidades, las realidades de nuestra provincia, para que en cuanto la pandemia estuviera controlada, y en este momento ya empieza a estarlo, pudiéramos ofrecer lo mejor de nosotros y atraer al máximo de visitantes y de turistas, porque somos muy conscientes que el turismo, además de cultura, es también economía. Entre esos trabajos ya realizados o próximos a ver la luz está la recuperación del Molino de Saramontiel, la apertura el mes que viene del Centro de Interpretación del Molino Manchego o del Gigante del Vino de la Mancha, o las inversiones en materia urbanística en la Sierra de los Molinos, para conseguir que este paraje se asemeje lo más posible al del siglo XVI. Va a suponer una inversión urbanística para mejorar la accesibilidad desde el aparcamiento oeste hasta la plataforma molinera, y que va a mejorar este tránsito, que a partir de ahora ya lo está siendo el tránsito de todos los turistas que acceden a esta Sierra de los Molinos, mejorar el aspecto, sin ninguna duda, la accesibilidad, y construir un mirador en esa parte situado un poquito más al sur, para mejorar también la estética del conjunto. A todo ello, mejora de la iluminación de los molinos, de todos los molinos, iluminación artística, mejora de la iluminación del Cerro de la Paz y de la Ermita de la Virgen de la Paz, la recuperación de los molinos históricos, con los restos arqueológicos de molinos históricos, y todo ello unido también a un cambio del trazado del camino, que está situado justamente atrás, para ponerlo en la parte más al este y que quite el impacto visual. La idea global es mejorar este espacio, recuperarlo como lo fue en el siglo XVI, un espacio sin ningún tipo de impactos, pero con el esplendor que le podemos dar hoy en día, gracias a estas inversiones y a la mejora de recursos. Unos recursos y rutas turísticas que van a poder ser disfrutadas, entre otros, por los escolares de la provincia, gracias al lanzamiento nuevamente de los programas Un Paseo Escolar y Un Paseo Educativo, impulsados por la Diputación Provincial, y de los que se beneficiarán hasta 20.000 personas. Esta semana hemos convocado ya lo que se conoce como un paseo escolar y un paseo educativo, un paseo escolar que va dirigido a todos los centros públicos de infantil y primaria de la provincia, y centros concertados también, para que puedan organizar excursiones de un día los niños y las niñas de nuestros colegios a cualquier de las 20 y tantas rutas que ofrecemos, entre ellas, lógicamente, la de los Molinos de Cristana. Y vamos a tener, por tanto, la oportunidad de que miles de niños y niñas, con sus profesores y sus padres, si así deciden acompañarles, estén viajando durante los próximos meses por toda la provincia, disfrutando del patrimonio, aprendiendo nuestra historia, reconociendo, además, todo lo que tiene que ver con lo que estudian en los libros de texto. Así pues, y según manifestaban todos, compromiso por el pasado, presente y futuro de Campo de Cristana a través de un sector, el turístico, que será imprescindible para la recuperación económica.